Ya me andaba por decirte vida mía que simplemente te quiero Simplemente te adoro, no se como empezó, estoy enamorado de ti Simplemente te digo, que en el mundo no hay nadie Que me guste y me agrade tanto, tanto, así como tú Simplemente te pido, que tú a mí me comprendas Simplemente te ruego, que me des tu amor Porque simplemente si tú te me vas, me muero Pero si tú te me vas, no quiero vivir, no puedo vivir sin tu cariño Así es Simplemente te pido, que tú a mí me comprendas Simplemente te ruego, que me des tu amor Porque simplemente si tú te me vas, me muero Pero si tú te me vas, no quiero vivir, no puedo vivir sin tu cariño Simplemente te ruego, que me des tu amor Simplemente te ruego, que me des tu amor